torredera ya por fin al toro y va a haber que utilizar el martillo a cholón bueno no si es que este templo es el templo que más que más mostraron en todos los trailers del principio del juego mostraron esto y va a haber un montón de puzles tridimensionales que no voy a comprender o mierda bombas por favor la mecánica es que ahora los moñegotes estos se levantan y te lanzan hacia arriba lo cual va a ser súper confuso pero bueno la mecánica va a ser lo de los bloques lo de los las barreras o mierda no las tortugas estamos perdidos perdidos para siempre aunque son bastante más lentas no son tan amenazantes porque sigo poniendo bombas madre mía que manía me ha dado no ahora que puedo utilizar dos objetos no lo comprendo es demasiado extraño míalo lo he vuelto a hacer podré pasar a través suyo no te comprobar las mecánicas me voy a cambiar el martillo de sitio porque en serio no lo entiendo el martillo aquí porque si no no voy a poder vale antes de subir por ahí que es definitivamente lo que tengo que hacer voy a mirar que no hay nada que me haya saltado que no me salta nada pero esto va a ser está este templo va a ser el más tridimensional de los primeros por ahora parece y es una cosa que no entiendo o que desgracia os tengo que tener en cuenta y para esto necesito el boomerang o las bombas creo que voy a dejar las bombas me sale mejor pensar con las bombas tengo que dejar algunas barreras levantadas para poder utilizarlas como camino y esto es extraño y confuso y eso no estaba todo lo alto que debería estar y eso es malo o tal vez tenía que haber andado por las paredes que es otra opción creo que me ha adelantado los acontecimientos voy a intentarlo por si acaso a ver primero colismear en tres dimensiones esto me vale para algo absolutamente nada no entonces no entiendo que me están pidiendo hacer si viniera por esta pared voy a dejarlo así un momento si pudiera subir aquí arriba pero no puedo o si a lo mejor estoy pensando al revés o ventana pensaba que la ventana estaba más baja tampoco me sirve de mucho 50 rupias puzles tridimensionales es demasiado confuso para mí y aquí me interrumpen el paso esos bichos de ahí y no puedo usar el martillo en dos dimensiones sería súper extraño a ver espérate creo que lo tengo si me pongo encima subo con ello me sirve para algo no padre no comprendo necesito subir ahí arriba no hay ninguna ranura que yo haya visto dejármelo dejarme pensar dejarme dejarme pensar algún día se me iluminará la bombilla pero ahora mismo no me sale pensar en tres dimensiones evidentemente como vivimos en un mundo bidimensional en la vida real no es que no es que no tenga una cámara tridimensional ni nada yo en realidad soy un personaje en dos dimensiones y en cuanto hay que pensar en tres dimensiones pues no puedo por aquí vale ya lo he entendido ya lo he entendido que no cunda el pánico que he despertado por fin de mi letargo madre mía madre mía vale oh dios no, 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 no se había borrado de mi mente oh, pensaba que que era toda una ilusión pensaba que el linto de paz fue toda una mala pesadilla y estos enemigos no existían fíjate tú que me he tenido que despertar y el jefe de este de este templo va a ser el puto moldorm jo tío no quiero aunque bueno esto a ver esto está muy descarado la brújula que nunca jamás miraré fantástico vamos a volver para arriba otra vez pero súper sencillo ya era demasiado complicado para mí no sé pensar en tres dimensiones no sé pensar en tres dimensiones no me sale no, no lo consigo esto ha sido totalmente inútil pero oye hay que subir hay que subir y ya está vale, quiero no saltarme nada y si y si no consigo resolver los puzzles que están intencionadamente hechos para resolverlos súper fácil imagínate buscar los secretos me puedo morir nos podemos morir todos se acaba el mundo a ver esto creo que no es como quieren que lo haga pero ya que he descubierto que lo puedo hacer bomba por favor resuélveme el puzzle tú aunque seguramente habría que hacerlo así de todas formas porque si esta sala está para que descubras que puedes subirte encima de los bloques yo lo descubrí a la brava haciéndolo mal antes pero bueno es mi manera de hacer las cosas no me juzguéis y de los enemigos pasando bueno si alguien me da un poco de vida lo apreciaría pero no es necesario si había jarrones por aquí perfecto vale ahora sí ahora madre mía hemos superado la primera habitación y de repente estamos progresando a un ritmo madre mía no está diseñada la mente humana para para ver cómo se avanza en el juego a tanta velocidad por fin estoy poco a poco avanzando a duras penas dentro del templo es demasiado duro esto para mí esto no está esto no está pegado a la pared vale casi la lío me podría haber situado encima de lo de los cuervos y podría haber andado ahí en tres dimensiones dos dimensiones pegado a la pared yo cada vez lo llamo de una forma pero bueno golismemos ajá que inútil no esto tiene que ser aquí te cabe algo más ya decía yo vale siguiente piso aunque seguramente si hubiera dejado que dar la vuelta entera va a haber algo escondido por ahí casi seguro pero intentaré avanzar en lo que es el templo a ver liberar a esos dos no me apetece una cosa exagera o tres pero es lo que toca ya digo matar a los enemigos en realidad salvo que salvo que te den alguna llave que suele ser posible no es del todo necesario esto descarado las bombas o el boomerang o algo para activar los objetos desde lejos será lo más útil 5 rupias wow que desgraciados hay que hacer más cosas como por ejemplo esto puñetera ventanas puedo cubrirme de eso ahora lo sé me extraño tener que cubrirme con un botón estoy acostumbrado a que a que el juego se cubría automáticamente por ti y no tener no tener que hacer no tener que pensar demasiado en link to the pass que eso siempre da mejor no comerse la cabeza bien eso ha sido útil por ahí atrás hay rupias pero tampoco me voy a morir si no las cojo mmm aquí hay algo jo dejar de meter cosas secretas no vale esto si ha merecido la pena y por ahí abajo hay más movidas que estoy viendo así de reojo a ver por ahí voy a dar toda la vuelta voy a hacer este piso vamos a hacer vamos a hacer el orden normal de las cosas me voy a saltar infinidad de movidas a ver buenos días no es definitivamente una trampa joder pincharla del delante me ha fastidiado me obsesionan a hacer la rula que suele ser lo mejor pero en este caso fíjate que no a ver una cosa mirad ah esto los estunea también me he equivocado de botón quería ponerles una bomba que de eso no saltan no ha sido nada útil tendré que equiparme el boomerang pero tengo que darle literalmente a dos botones y es demasiado trabajo arreglado ah esta es la mitad del templo y esto de repente acaba de subir justo cuando me he quitado de encima vale va cambiando ah lleva otro piso bien bueno no es muy complicado este templo por ahora seguro que van a si es como el hito de paz van a meter un templo que va a tener las mismas mecánicas más adelante y eso va a ser la muerte una cosa que pasa si me meto y dejo que se active el botón me echan bueno por qué no voy a probar todo lo que pueda vale necesito llave y a lo mejor en este templo va a ser matando a todos los enemigos o sea en esta parte porque había algunas situaciones que requerían que mataras a todos los enemigos pero no todas el linto de paz me voy a referir mucho al linto de paz es que es básicamente el mismo juego en realidad no pero casi sí uuuh esto es secreto ah no de hecho la llave está aquí pues que casualidad guay fantástico y nada más que puedo hacer por aquí entonces voy a reventar también las otras zonas que podía bombardear ya que estamos uuuh coño también se pueden romper la base de martillazos esto es nuevo pero eso me lleva a la sala donde ya estaba vale he hecho de casualidad lo que tenía que hacer creo que no va a haber ninguna cosa secreta más pero solamente por si acaso en las zonas que a lo mejor debería explorar más no exploro más y aquí que no me va a hacer falta voy a explorarlo todo totalmente porque sí pero mira oye no sí que me había saltado algo unas entrañas de monstruo creo que solamente eran unas de hecho pero bueno auuh mereció la pena no me arrepiento de nada ahora sí vamos a avanzar o no esto va a ser con movimiento verdad esto se va a mover ya lo sabía yo desgraciados ah no se queda un montón de tiempo esperando digo me van a repetir lo de la otra vez lo de cuando tuve que rescatar al montañero esto ha sido totalmente de casualidad pero me arrepiento quiero llegar a ese cofre a ver tengo un plan no me arrepiento de nada me respawnían aquí vale puedo tirarme normal sí mejor más fácil 100 rupias siempre merece la pena dejarse los cuernos por 100 rupias que conste voy a tener que repetir el puzzle otra vez pero vamos tampoco pasa demasiado tiene que haber alguna forma seguro que va a haber alguna forma de aumentar el medidor mágico no tiene que haber activado esto todavía como en linto de paz seguro porque tiene que haber zonas en las que solo se puede llegar con más medidor digo mágico pero vamos medidor de potencia medidor este de aguante sexual como se llame porque seguro que hay zonas escondidas nada más que haciendo eso iba a ser una guarrada vale hola ah no había salido todavía ninguna habitación de estas de hadas ahora vienen de dos en dos no me parece justo ahora ya no me puedo defender pegando espadazos al aire bueno seguramente sí y ahí abajo hay al la sala de hadas pues fíjate que no hace falta haber buscado hadas pero oye ya que las tengo no está mal y este bloque es misterioso se da un respawn es un teletransporte ya sé lo que es ese bloque que joder si tiene la misma textura prácticamente la sala de hadas me falta medio corazón merece la pena pero no sé he descubierto esto y me siento orgulloso mira había hasta un cofre escondido que malas personas merece la pena entonces bajar aquí abajo este es el bloque teletransporte no me acordaba de estos bloques mira que jugamos hace dos semanas al link to the pass tres semanas que más da pero vamos este mismo mes no recuerdo las cosas ya tengo ya ya lo digo muchas veces mi memoria es probablemente la mejor joder tengo que dejar de tirarme en medio y recuerdo todas las cosas con muchísimo detalle pero es bueno porque es una sorpresa cada vez que veo algo es como dios mío me siento súper emocionado porque he descubierto esta cosa que es no es ningún misterio para nadie más que para mí pero para mí sí porque no recuerdo absolutamente nada de lo que he hecho durante mi vida cada día me despierto como si fuera un recién nacido y tengo que aprender a vestirme por mí mismo y a andar y todo eso cada día lo cual es súper entretenido vale tengo que entrar en plan bidimensional no eso está más alto he activado los cuartos interruptores no porque ya había olvidado que había un cuarto interruptor perfecto ahora sí que sí ahora sí que sí maravilloso y entonces jugar a los videojuegos es mucho más divertido porque claro oh no 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 es una trampa pero como no te acuerdas de nada los celdas son súper entretenidos tengo que descubrir cómo se juega cada vez y imagínate los templos ya vale y aquí tridimensionalmente voy a poder llegar o metió incluso me merece la pena porque hay hasta rupias metió rupias en todo seguramente haya más rupias por arriba pero esto ya es el jefe los templos son cortos siempre que no te quedes dos horas en la primera sala pensando cómo demonios se avanza me siento estafado me ha mentido la sala del jefe joder podéis poner un ascensor o alguna cosa que esto soy de la inspección los accesos están fatal vengo para comprobar que tal están los accesos para para minus válidos y ahora mismo tal y como está esto aquí no vamos aquí no vamos a a daros el permiso vamos pero ni de coña esto está fatal vengo a poner una queja formal tenía que estar este aunque he visto que es mucho más fácil aparentemente en link to the pass cuando jugamos a esto en link to the pass que morí yo no sé si trece millones de veces cada vez que te caía fuera del escenario de moldorm aunque te ha salido una barba verde un poco extraña se ha debido volver vegetariano o alguna cosa y esto es lo que pasa si os hacéis vegetarianos os empieza a salir extraños crecimientos ahí de verdes y amarillos eventualmente en la cabeza y en todo el cuerpo se os cambia el pelo por cachos de lechuga porque comer tanta verdura no es sano os dicen os engañan los vegetarianos diciendo que es súper sano y que se puede vivir perfectamente bien comiendo verduras pero te salen mutaciones extrañísimas pero claro eso no se lo dejan ver a la gente porque necesitan captar captar socios porque eso es todo joder es que claro no me cubro automáticamente eso es lo que estoy fallando que me han tirado tres veces jodio moldorm tú antes iba a decir molabas pero es mentira es que desde que se ha vuelto vegetariano se ha vuelto un flojeras te falta fuerza pato no tienes ganas de hacer na y encima te salen mutaciones y te empieza a crecer te empieza a crecer el pelo verde lo cual es súper extraño contenedor de corazón fantástico pero me debes un colgante o alguna movida así no ahí está vale un momento esto ha aparecido no puede ser el colgante ha aparecido solo cuando he cogido el corazón no puedes pasarte este juego con tres corazones como hace la gente que está ya súper mega hiper viciá y dice quiero un desafío en el juego este creo que no ha aparecido el colgante hasta que no me cogió el corazón o me cogió el corazón muy rápido o nintendo activa el modo fácil porque antes si querías podías dejarte el corazón pero yo juraría que el colgante ha aparecido cuando me lo he cogido has conseguido el colgante o no se que mierda sientes como la fuerza y la vitalidad recorren por tus venas eres el number one y te estás molando a ti mismo muchísimo o sea que bien moldorm antes si te caías recuperaba toda la vida y aparentemente ahora cuando te caes no recupera toda la vida lo cual es una mierda es le han quitado la gracia aunque gracioso en realidad no era digamos que a lo mejor la furia creció en mi interior y me volví ligeramente más verde y me rasgué las vestiduras porque moldorm no me gusta nada pero ahora es un sinsangre le han quitado lo que hacía característico a ese jefe te caes pues recupera toda la vida a que mola y se rían en tu cara y venía Miyamoto a tu casa y te estiraba de los calzoncillos porque eras un fracasado básicamente y 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